¡Annyeong! Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estudiar lo que son las partículas de objeto directo o complemento directo. Estas son las partículas 을, 를, que son las que van a ir con el complemento directo de la frase. Antes que nada decir que estas partículas 을, 를, que pueden ir con el complemento directo, se pueden también omitir. Y la mayoría de las veces el significado de la frase no va a ser alterado, no va a cambiar. Pero para hacer la frase completa del todo, muchas veces es conveniente ponerlas. Como hemos dicho, las partículas 을, 를, son las partículas de objeto directo. 을 irá con aquellas palabras que terminan en consonante, es decir, que tienen 받침, y 를 irá detrás de esas palabras que terminan en vocal, que van sin 받침. La forma más sencilla de verlo es a base de ejemplos. Por ejemplo, para decir yo leo un libro, 저는 책을 읽어요. 저는 yo, 책을, el libro, 읽어요, leo. Aquí, el complemento directo es el libro, 책. Y el 을 se puede añadir o no, pero de esta forma estamos haciendo énfasis en que el libro, 책, es el complemento directo. Así que la frase se puede decir, 저는 책 읽어요, o 저는 책을 읽어요. Ambas frases son equivalentes, pero la segunda diríamos que está más completa con todas las partículas. A la hora de hablar, da igual cuál de las dos formas utilicemos, y nos van a entender de la misma manera. Otro ejemplo sería, 저는 축구를 좋아해요. Yo, 저는, 저는 yo, 좋아해요, me gusta. Y aquí, lo que me gusta es el fútbol. 축구를, 축구를. Así que aquí también, como 축구 termina sin 맞침, es 를, pues es 축구를, o simplemente 축구를. Podemos omitir también aquí la partícula de objeto directo. Así que se puede decir, 저는 축구 좋아해요, o 저는 축구를 좋아해요. ¿Qué es lo que me gusta es el fútbol? Por ejemplo, con el verbo comer, 먹다, comemos algo. Pues una frase podría ser, 저는 정심을 먹어요. Yo, 저는, 정심을, el almuerzo, 먹어요, como. Se puede decir, sin esta partícula de objeto directo, se puede decir, 저는 정심 먹어요, o se puede decir, 저는 정심을 먹어요. Ambas formas se entienden perfectamente, pero con el 을, aquí en este caso, estamos haciendo énfasis de que este es el complemento directo. Yo como el almuerzo. Existe un caso especial para un tipo de verbos, que son aquellos verbos que terminan en 하다. Es decir, que están compuestos por un sustantivo y el verbo 하다, hacer. Como por ejemplo, 공부 하다, que es estudiar, en realidad es composición de 공부, que es estudio, y 하다, hacer. Hacer estudio, estudiar. O yuri 하다, que es cocinar, que en realidad es composición del verbo del sustantivo yuri, que es cocina, y 하다, hacer, que es hacer, cocina, que significa cocinar. Todos estos tipos de verbos que terminan en 하다, que están compuestos por la terminación 하다, te utilizarían este objeto directo, el 을, de una manera un poco diferente. Por ejemplo, para el verbo 공부하다, el estudiar, pues podríamos decir, 나는 공부한다, yo estudio. Pues aquí podríamos convertir ese 공부, ese estudio, en objeto directo, y poner la frase de la siguiente manera. Con ese 를 estoy haciendo énfasis de que ese estudio es el complemento directo, el objeto directo. ¿Qué hago? El estudio. 나는 공부를 한다. O simplemente podemos también omitirlo y decir, 나는 공부한다, yo estudio. Ambas formas serían perfectamente válidas. Otro ejemplo es con el verbo cocinar, yuri하다. Pues aquí el yuri se puede convertir también en objeto directo. Podríamos poner, 나는 yuri한다. O, 나는 yuri를 한다. Ambas frases serían perfectamente válidas. Por tanto, la conclusión que vemos de esta partícula de objeto directo, es que nos indica cuál es el complemento directo de la frase, cuál es el sustantivo que recibe la acción, pero que también se puede omitir y no ocurre nada en el 99% de los casos. Pues esto era lo que quería enseñaros en el vídeo de hoy, cómo se utiliza la partícula de objeto directo, el 을 o el 을, y ver cuándo y cómo se utilizan en las frases. Si tenéis alguna duda, dejadme el comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más, y que paséis una buena tarde. ¡Adiós! ¡Gracias!